hola chicas para las que no me conocen mi nombre es janet este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poder enseñar a crear accesorios decoraciones reciclaje y más hoy les quiero compartir este bonito collar o gargantilla es muy fácil rápido de hacer lo podemos combinar en diferentes colores tanto para grandes como para chicas para comenzar lo primero que vamos a utilizar son dos hebras de hilo que las vamos a doblar por la mitad y vamos a colocar una en cada aguja tenemos perlas de 6 milímetros en dos colores y un cierre para collares o pulseras tomamos la primera aguja la pasamos por la argolla en el cierre y luego por la parte que está doblada automáticamente nos queda listo el primer nudo hacemos lo mismo con la siguiente la pasamos y luego por donde está la hebra doblada colocamos el cierre y ahora vamos a ordenar las perlas en el siguiente orden yo voy a comenzar con las blancas pero cada uno decide los colores que quiere utilizar y también el orden una en un lado otra al otro lado y una tercera que la vamos a cruzar en sentido contrario la vamos a cruzar en sentido contrario la pasamos primero por una y luego la cruzamos ajustamos y acomodamos ahora repetimos con el siguiente color una de un lado otra al otro lado y la tercera cruzamos y la tercera la cruzamos la pasamos primero por una aguja y luego en sentido contrario con la otra y vamos acomodando volvemos una de un lado otra al otro lado la tercera que siempre la vamos a cruzar primero uno y luego con la otra y la tercera cruzamos primero por una sostenemos en nuestro dedo para que nos enrolle y cruzamos con la otra esto lo vamos a repetir hasta alcanzar el tamaño deseado una de un color otra al otro lado y la tercera que siempre la vamos a cruzar primero uno y luego con la otra con la aguja en sentido contrario nos va quedando algo así repetimos hasta alcanzar el tamaño y regresamos una vez completamos el largo deseado este tiene aproximadamente 32 centímetros de largo pero cada uno debe de probarlo para estar seguro del tamaño que necesita ya que lo tenemos listo ahora tomamos una aguja la pasamos por la otra argolla en el cierre y la siguiente en sentido contrario para poderlo amarrar tiramos pegado a donde está la argolla del cierre y comenzamos a hacer nudos yo voy a hacer aproximadamente unos tres o cuatro nudos pero cada uno de ustedes decide cuántos quiere hacer nada más debe asegurarse de que le quede bien amarrado para que no se les vaya a soltar y deshacer todo el trabajo terminamos de hacer los nudos cortamos la hebra al ras retiramos las agujas y listo así es como nos queda en caso de que se les haya torcido solamente abrimos el cierre y lo volvemos a cerrar ya está completamente lista para ser utilizada comenten que les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like y compartir el vídeo si aún no está suscrita al canal no olvide hacer lo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en la próxima